Ya firmé la jubilación, lo que voy a cobrar, no se caiga la espalda. ¿Cuánto va a cobrar? 57.000 pesos, me agarró la ley de tope. Mujica y Topolansky cobraron en los últimos 40 meses como senadores aproximadamente 24 millones de pesos, cuando además habían dicho que se iban. Eso es lo que voy a cobrar, seguro. Es neto, es un poco más, pero con los descuentos me quedan 57. Este es fenómeno, yo soy gasolero, me sobra. Si Mujica es gasolero con 57.000 pesos, ¿qué deja para todos los uruguayos que ganan menos? Estoy cobrando 8.600 pesos en bruto. Cobraba 12, pero pedí plata para arreglar la fachada de la casa, me están contando 3.700, miren lo que cobro.